Aprendidos a quererte, desde la histórica altura, cuando el sol les dura a volar, lejos acercos a la muerte, se queda la cara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante, Che Guevara. Cuando los hombres fuertes, desde la historia disparan, cuando todo santa clara, se despierta para verte. Aquí se queda la cara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante, Che Guevara.